No había ni un niño, no había ni un machito. O sea, este... ¿Cuántos años tienes? Dos. ¿Dos años? Sí, dos años. Este... ¿Cuánta vos, Chilito? Chilito. Es una larga. ¿Más fuerte? Es una larga. ¿Más fuerte? ¡Chilito, chinito! No tengo una larga. No pude mal, no pude mal. ¡Chilito, no pude mal! ¿Qué otra canción sabes? Yo. ¿Oye? El pollito tiene hambre. Y yo, yo, tengo el hijo. Gracias. Ya presenta. Tenergía, oscurito. Tenergía. 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 Cinco pollitos tiene mi tía. Cinco pollitos, mi tía. Cinco pollitos, mi tía. Dice. Cinco pollitos tiene mi tía. Tiene mi tía. Tiene mi tía. Uno le canta, otro le pía. Otro le toca a la cinta. A ver. Tenergía. El pollito deja de tocar la panguilla. Ya, ya. A ver. ¿Cómo es el chancho? Cuán, cuán. El pello. Pello, pello. El... La oveja. Pe... La vaca. Mu... El perro. Mu, mu, mu. El gallo. Cuc, cu... Cucu lujooo. Cucu lujooo. El gato. Miau. Ya hay. ¿Cuántos amigos tienes? ¿Cómo se llama? ¿Mi amigo? Sí. Yo tengo amigos. ¿Cómo se llama? Yo soy amigo mía. ¿El lejano? ¿El lejano? ¿Quién es? El chato. Chato. ¿Quién es? El nanny. ¿Quién es? El nanny. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién vive en Pepepayo? Ya, sigue hablando. Ya puedes cantar. ¿Ya? Sí, pero sí me quieres que guardarles al grabar. Claro. No robó, no robó. ¿Eh? No robó. Ya. ¿No canta? ¿Quién es? ¿Quién es? Su camión. Ya, eh, dime, este, déjame, 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 este, ¿qué te iba a decir? ¿Recuerda de lucha? Yo quiero lucha, yo quiero lucha. ¿Tú a quién quieres más? A Olga. ¿A Olga? Sí. ¿A quién más quieres? Yo quiero a Esteban. A Esteban. ¿A quién más quieres? Quiero a Beli. ¿A quién más? Quiero, 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 quiero a Bebita. Bebita. ¿A quién más? Quiero, quiero a Luchito. ¿Quién más? Quiero un vacial. ¿Quién más? Quiero una ceglita. Ay, ¿qué? ¿Dónde viven ellos? En el mayo. ¿En el mayo? Sí, en el mayo. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué? ¿Cómo se llama? Se llama, se llama, se llama, se llama, se llama, no. No, entonces se llama periódico. Se llama periódico. ¿Cómo? Se llama periódico. 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 Ay, ay, ay. Washington. Washington. Radio Victoria. Radio Victoria. Radio Victoria. Ya, ¿tú vas a repetir lo que yo digo, ya? Ya. Este, señores y señores. Señor, señores. Tengan ustedes. Tengan ustedes. Muy buenos días. Muy buenos días. Aquí. Aquí. Desde Panamericana. Panamericana. Televisión. Televisión. Voy. Voy. A comunicar. A comunicar. A todos. A todos. Ustedes. Ustedes. Que yo. O marcito. O marcito. O marcito. Voy a ser. Me ha ser. El ocultarro. El ocultarro. Más famoso. Más famoso. De. 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 El. El. Corocuchay. Corocuchay. Por eso. Por eso. Por eso. Yo. Yo. El enano. El enano. A comunicarles. Por Panamericana. Por Panamericana. Televisión. Panamericana. Televisión. Que. Que. Yo. El gran Chiquitín. El gran Chiquitín. Cantará. Cantará. Y seguirá cantando. Y seguirá cantando. Una canción. Un canción. Llamada. 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 El. El. Chiquito. O el chinito. De. Ajá. El chinito. Toca tu malata. Chinito. Toca tu malata. Y el pollito. El pollito. Toca tu. El pollito. I. 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 ¿No se escuchan bien? Ya. Bien, ustedes, muy buenos días. Aquí desde Panamericana Televisión va a hablar mis cachorritos. Habla Omar. A ver Omar, cuéntame la canción del Pac Quirurino. Karina, di, a ver Karina, di nariz. Boca. Boca. Mi. Mi, este, Lalo. Lalo. ¿Qué más? A ver, di, este... No muera, pues no muera, no muera, así nomás. A ver, di, este, ñaño. No. Di, este, boca. Jique. Jique. Agua. 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 Tarzana. Chita. 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 Chita, ya. Pepe. 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 Di, este... Y. ¿Qué? Rado. Lalo. Lalo. Lalo, ya. Este... A ver Omar, cántame una canción. La canción que sepas. A ver, ¿qué canción sabes cantar? Los Jaitos. A ver, canta los Jaitos. Los Jaitos dicen, pía, 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 pía. Fuerte, púlpate, sube. Cuando tiene el hambre, la gallina busca, él no es el trico, y le da de comer a los juguitos. Ya, otra canción, la canción de la caderona. Ahí viene la chola caderona, moviendo sus cadenas al pasar. Ay, 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 ahí viene la chola caderona, moviendo sus cinturones al pasar. Ahora los abandonados. Los abandonados. ¿No te escuchas? De los campesinos. Que la tierra llora. Los abandonados. Los abandonados. A ver, Karina, di agua. 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 Agua, agua. Agua. Ya, pórtese bien, hombre. Agua. Chiquique. Chiquique. Yuje. Eh, tazán. Guadau. Chita. Yuta. Eh, Pepe. Yuje. Agua. Agua. Loro. Eh, loro. Marujita. Eh. Marujita. a ver canta roco 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 tú llegaste con llegar a la copita a los de pichete con el mentolito